La simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas, importadas, expresiones importadas. O sea, copias, o sea, el caso de Guerrero con Félix, como es candidato, toda la oposición. Y lo dije desde el principio con mucha claridad, pues que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero, y la ley.